Junto a estas mociones también serán debatidas otras dos presentadas hoy por PSOE y Cambiemos para el destino de los recursos obtenidos por la venta de suelo y para la instalación de un rocódromo en Orihuela. En la primera de ellas el concejal socialista Víctor Ruiz recuerda que en próximos días el Ayuntamiento ingresará hasta 14,5 millones de euros provenientes de la última subasta de parcelas municipales en la costa y por eso el PSOE propone destinarlos a financiar cuatro proyectos que considera prioritarios para el municipio. En concreto el PSOE apuesta por destinar los fondos a la rehabilitación integral del Palacio de Rubalcaba y del edificio de los antiguos juzgados, a la construcción de un centro cultural en el litoral oriolano y al desarrollo del Plan Director de Aguas Pluviales en la costa. Acerca de la rehabilitación integral del Palacio de Rubalcaba, el PSOE propone completar la inversión prevista en el presupuesto municipal de 2017 de 975.000 euros. Es una inversión claramente insuficiente para acometer la obra que necesita realmente el Palacio de Rubalcaba que es una rehabilitación integral, no solamente poner parches o sacar adelante un proyecto como el que vimos ya de los muebles en el techo, sino lo que nosotros creemos que es prioritario, que es urgente y que es necesario es acometer una rehabilitación profunda, integral de todo el Palacio que, insisto, ustedes lo saben también figura en la lista roja del patrimonio nacional que estaba incluido también en la estrategia de los fondos DUSI de los fondos europeos por el que el Ayuntamiento de Orihuela iba a recibir 10 millones de euros que se presentó también a la subvención del 1,5% cultural del Ministerio y sobre el que no sabemos nada no se ha hecho nada ni se ha presentado ningún proyecto realista de arreglo integral de este Palacio de Rubalcaba. Lo que nosotros planteamos es que ya se han perdido dos años, más de dos años de legislatura para poder sacar adelante, teniendo recursos, una obra importante en este Palacio y creemos que es el momento de iniciar esa rehabilitación integral del Palacio de Rubalcaba. La propuesta socialista incluye también la adecuación de los antiguos juzgados recientemente cedidos por la Generalitat como sede de oficinas municipales. En este sentido, el portavoz adjunto de los socialistas oriolanos, Víctor Ruiz, ha recriminado al equipo de gobierno que haya departamentos municipales en locales alquilados, mientras que el Ayuntamiento dispone de este inmueble cerrado. Este Ayuntamiento tiene hoy en día, entre otros, las dependencias de urbanismo, de patrimonio, de recursos humanos, de contratación, de prevención de riesgos laborales, de fomento de empleo, de industria, en edificios, en bajos, en instalaciones que están alquiladas, por lo que estamos pagando alquileres todos los meses. Y algunos otros servicios que están instalados en el Palacio Marqués de Arneva, que es la sede del Ayuntamiento de Orihuela, que están hacinados y en condiciones bastante precarias. La moción del PSOE, que será la primera que se debata en el Pleno Ordinario de mañana, contempla también disponer de estos 14,5 millones de euros para la construcción de un centro cultural en el litoral. Nosotros creemos que es de justicia que los vecinos y vecinas del litoral de Orihuela cuenten con un espacio, desde luego, decente, donde celebrar y donde poder disfrutar de actividades lúdicas, de actividades formativas y de actividades culturales, como pueden hacer la inmensa mayoría de los vecinos de Orihuela, por lo menos en el centro de Orihuela, y también incluso en algunas pedanías, como San Bartolomé, que dispone de su propio auditorio. No es lógico que una parte del territorio que concentra a cerca de 30.000 personas no dispongan de instalaciones culturales dignas y adecuadas para poder desarrollar, insisto, actividades públicas. No solamente es de justicia, sino que además es una obligación del Ayuntamiento de Orihuela, teniendo recursos, proveer de esos servicios y de esas infraestructuras dignas. Es más, se trata de una reivindicación histórica de vecinos y vecinas de Orihuela Costa y también de muchos colectivos del litoral oriolano. Por último, los socialistas plantean destinar parte de los recursos obtenidos por la subasta de parcelas al desarrollo del Plan Director de Aguas Pluviales de Orihuela Costa. Un plan que fue presentado el pasado mes de abril por el Edil de Infraestructuras, contemplando hasta 12 actuaciones valoradas en 17 millones de euros para los que el consistorio no contaba con financiación. Con estos 14 millones de euros que vamos a ingresar, o que ya se han ingresado a la venta de parcelas, no podremos hacerlo todo, no podremos acometerlo todo, pero al menos sí la mitad o gran parte de ellas o las más urgentes, que es lo que pide el Partido Socialista en su moción. Si todos estamos de acuerdo, y esto yo creo que va a ser unánime, en que hay que ponerle punto y final al desastre urbanístico, al desastre que existe en las instalaciones, en las calles de Orihuela Costa, yo creo que todos tenemos también de estar de acuerdo en que este ingreso extraordinario de 14 millones y medio de euros debe de servir para materializarlo. Y este acuerdo de pleno es lo que nosotros vamos a proponer, porque no es, insisto, razonable que en ninguna calle de Orihuela Costa exista una red de drenaje de aguas pluviales para cuando está lloviendo. Es que hay inundaciones, hay desastres, que ustedes también como periodistas han conocido y que esta es la ocasión para demostrar la voluntad del equipo de gobierno no solamente de presentar planes, sino de buscarles financiación y desarrollarlo. La otra moción, la planteada por Cambiemos Orihuela, propone instalar un rocódromo para la práctica de la escalada en el municipio. En la propuesta se indica que tanto la sierra de Orihuela como otras formaciones montañosas cercanas presentan condiciones idóneas para la práctica de la escalada deportiva. Pero según afirman, para consolidar este deporte y permitir que se acerque a él más gente, es necesario contar con instalaciones que complementen la calidad de las paredes naturales y sirvan como entornos de entrenamiento y aprendizaje. La propuesta también serviría, según Cambiemos, para ampliar la oferta deportiva en el municipio oriolano y promover formas de ocio más sanas, sostenibles y ligadas a la protección del territorio. Cambiemos Orihuela propone que se estudien posibles ubicaciones para esta infraestructura deportiva y que en su diseño se cuente con el criterio técnico de diversos colectivos interesados o expertos como grupos de montañismo o personas aficionadas a la escalada.